En este video te hablaré de las novedades más recientes del capítulo 12 de Piggy Roblox Antes del tan esperado final de la serie de Piggy Así que quédate viendo este video para saber lo más reciente de Piggy Roblox Hola que tal yo soy Morrazo Con novedades del capítulo 12 Y otras cositas sobre nuestro juego querido Piggy Y bueno como ustedes saben la otra semana no tuvimos actualización de Piggy Roblox Esto debido a problemas personales de Minitoon Bueno no son problemas, dice que se está mudando a una nueva casa A perro la Moni le está yendo bien con el Piggy Lo que si hubo es una actualización para Piggy 100 Lo interesante de esto es que cuando anunció esto También nos dio dos pistas acerca del capítulo 12 de Piggy Roblox Y muy a su estilo lo hizo con dos emojis Tenemos una dinamita y un rayo ¿Qué piensan ustedes? Muchos piensan que puede ser una torre eléctrica o planta eléctrica Y que posiblemente tenga que ver con una explosión Otros han dicho que a lo mejor es una nueva trampa que explota Yo me voy más por la idea de que es una planta eléctrica Y bueno continuando con las noticias Minitoon publicó una nueva foto Y esta foto nos muestra como se verá el capítulo 12 de Piggy La verdad la imagen no dice mucho Y como dice este compañero de aquí Esto revela absolutamente nada Hemos de un corazón Por cierto ya le dejas el like a este video Algo que no sabía es que PewDiePie jugó el juego de Minitoon Like si ustedes sabían esto Vamos a ver si esto es cierto Es cierto chicos ya lo veremos después En fin regresando a las noticias importantes Tenemos que hablar de algo que realmente me ha puesto un poco triste Minitoon comentó también en su misma cuenta Que el capítulo 12 es el último capítulo Después de eso mis planes para el juego son Un nuevo modo de juego y arreglar los bugs o bugs Pero eso es todo No estoy seguro que más pasará Pero definitivamente voy a tomar un descanso Y ayudar a Ikeaz con su nuevo proyecto Ikeaz es la que le ayuda a los personajes A los mapas Y que por cierto es una diseñadora muy buena Aunque algo retorcida También tiene muchas cosas de terror Y si no me creen visiten su perfil en Twitter Ese pelón que En fin eso pondría fin a las teorías De que haya Piggy 2 Por lo menos no por el momento O un Piggy 0 Que algunos pensaban que podría salir una precuela Es decir que pasó antes de Piggy Pero bueno chicos lo más importante La noticia más escalofriante del día de hoy Es esta hermosa imagen que puso Minitoon Nuestra papa favorita Parece ser que ahora si se pasó de cocida esta papa Veanla parece carbonizada No ya en serio Vemos aquí a Mr. P. Cyborg Podemos saber que es Mr. P. Cyborg Por su brazo robótico y por su ojo brillante Y lo más interesante es el mensaje que puso Minitoon Dime ¿Tus memorias te persiguen también? Y otra vez chicos ¿Qué pensamos de esto? Lo primero que me viene a la mente ahorita Es que tal vez Mr. P. Tiene un robot O sea Cyborg Mr. P No es el original Mr. P Y Mr. P existe Pero este Cyborg Mr. P Se volvió malo Y ahora quiere matar a su creador Al Mr. P normal Que fumado ¿no? Pero tiene mucho sentido por el mensaje de Minitoon ¿Tus memorias te persiguen? Quizás el robot tiene las memorias de Mr. P Y a lo mejor al principio Era un robot que le iba a apoyar a él Para sus descubrimientos científicos O buscar una cura de algo Cosas así Pero como suele pasar con los robots Estos se vuelven malos Y atacan a sus dueños ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Está muy jalada de los pelos? La verdad yo creo que es posible Y bueno otra cosa que me llama la atención Es el lugar donde está esta papa negra ¿Acaso es una parte subterránea? Y esta foto que no se las había mostrado La puso en Discord Pero si ustedes la ven bien No tiene que ver con esta foto O quizás donde está esta papa negra Es una parte subterránea A la que podamos llegar cuando hagamos una explosión Y ahí nos encontraremos con este jefe final Ahora chicos Es posible que esta papa negra sea una skin O sea que tendríamos la skin normal De Mr. P en Cyborg Y Mr. P Cyborg negro Además del toro que ya les había mostrado Que ya está confirmado Así que esta actualización promete mucho Pónganme sus teorías en los comentarios Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Del capítulo 12 de Piggy Roblox No olvides suscribirte para saber todo lo nuevo Acerca de Piggy Mi nombre es El Morrazo Y nos vemos hasta un próximo video Adiós deslactosados Bye No olvides visitar mi grupo de Roblox Para camisas de Piggy Música Música